Espero que se nos quite pronto, pero todos nos vamos a seguir con nuestro día. Bueno, hoy es un día emocionante porque por fin vamos a empezar a empacar. Me está pasando lo que siempre me pasa. ¡Buenos días! Pues hoy estamos sintiéndonos un poquito enfermillos porque a mí me duele la garganta y la cabeza y Kale dice que también le duele la garganta y luego el arón anda como con la nariz medio tapada. Así que, pues a ver qué. Espero que se nos quite pronto, pero todos nos vamos a seguir con nuestro día. Vamos aquí nomás jugando. ¿Qué es eso? A ver. Un tractor. ¿Un tractor? Enséñamelo. Así. ¡Wow! ¿Qué más tienes? ¡Oh, wow! ¿Una camioneta? ¡Qué chido, mi amor! Ayer en la noche, este, mi abuelita le dio sus regalos de Navidad y, este, ahí le regaló, mi tía le regaló el tractorcito y mi abuelita el camioncito ese. Y luego le regaló ropa. Se las voy a enseñar. Esto es lo que le regalaron a Arón y esto es lo de Kalev. Pero bueno, ahorita le voy a tomar a Arón sus fotos de nueve meses porque los cumplió la semana pasada. Así que ahorita lo voy a arreglar, voy a acomodar todo y a ver si... a ver si quiere. ¡Gracias! 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 Se hizo lo que se pudo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué está haciendo! ¡Vájala! ¡Te va a sudar! ¿Sí? Sí. Así. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Ay! ¡De todos vos la agarras de atrás! ¡Amor o rebelde! Bueno, hoy es un día emocionante porque por fin vamos a empezar a empacar. Porque en una semana nos vamos a México. Así que estoy emocionada, voy a empezar a sacar toda la ropa de los niños. Y siempre son bien muchas cosas para los niños porque vamos a estar más de un mes en México. Así que pues es un viaje largo y tengo que preparar un montón de ropa para ellos. Así que a ver cómo me va, voy a empezar a sacar todo y empacar. ¡Wooh! ¡Mmm! 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 ¡ dibuja! Y ya está. Bueno, entonces así es como empiezo. Saco toda la ropa que más me gusta de los niños y ya después la aviento toda en la cama. Y ya luego empiezo a acomodar como por ropas, qué playera puede ir bien, con qué pantalón y todo. Y luego cuento más o menos cuánto quiero llevar y ya todo lo demás lo regreso. Así que creo que sí va a ser mucha. ¡Suscríbete al canal! Bueno, me quedé a la mitad porque se hizo tarde y ya tenía que hacer la cena porque iba a llegar Benny. Pero en un rato le sigo para acabar toda la ropa de Caleb. Pues ya separe un buen de ropa pero me está pasando lo que siempre me pasa. Creo que es demasiada ropa. Todo esto es lo de Isaac y todo esto es lo de Caleb. Así que no sé, tal vez voy a tratar de quitar algunas cositas más y ya luego lo voy a empezar a meter toda la maleta. No lo veo en ningún lado. ¿Dónde estará? ¿Qué estás haciendo? ¿Vas a ir a México? Sí. ¡Vámonos pues! Entonces así quedó lo de Caleb. Así quedó lo de Isaac. ¿Es mucha o poquita? Ustedes díganme, si fueran a ir a un viaje largo con sus hijos, ¿cómo cuánta ropa empacarían? Pero también les voy a enseñar lo más bonito. Porque los que me conocen saben que estoy bien loca. Entonces tengo como muchísima ropa para los niños igual. Que poco a poco la he ido consiguiendo y así. O a veces es como por pura coincidencia. Pero aquí acomodé toda su ropa para que se vistan igual porque a mí me gusta vestirlos igual. Entonces miren. Entonces tenemos esa, esta, esta, estas y estas. ¡Ay! ¡Qué bonito! Es que se me hace como que cuando los viste a los dos iguales se ven bien bonitos los dos. Pero bueno. Estoy medio ronca. Pero este ya voy a echarlo ahora sí. Ahora sí ya voy a echar toda la maleta. ¿Ya te vas? ¡Córrele pues! ¡Suscríbete! 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 otra vez que dice, cuando yo estoy a mi novia en Duque le falta el respeto, ah no, por qué, porque no tengo, y le dice, me dice, si tengo alguien que me quita el sueño, todas las bañanas, ah es una muchacha muy hermosa, no, me alarma, yo pensé que era el Isaac, el Isaac, nada más, oye, este, completa el dicho, a los que madrugan, encuentran todo cerrado, pero el mismo, el mismo, que fue esto Kaleb, a los que madrugan, que estás haciendo pues, Kaleb, bájate, nomás ve que estoy aquí con Benny y viene y se encima, lo vamos a vender por kilos, mi pele con un tigre, y quién ganó, el tigre, el Benny tigre, sí, pero me lo volví a poner, aquí, ok, agárralo de aquí, agárralo así, aquí, ok, ahora, lo vas a hacer así, vas a agarrar estos dos, y lo vas a hacer así, ok, ok, no, porque siempre lo das vuelta, todo lo enrolla, siempre que le digo las cosas, las enrolla, así, así, make a square, así, ok, bueno, ya es hora de dormir, este, me siento mucho mejor que en la mañana, pero me estoy quedando ronca, así que no puedo hablar casi, pero, ya no duele la cabeza, lo bueno, los niños ya están dormidos, y pues esperamos que les haya gustado este video, y pues lo bueno que ya avanzamos poquito con eso de empacar, este, pues ya toda esta semana voy a seguirle hasta que esté todo listo, que ya nos vamos a ir a México, todo el día no me quité la pijama, porque ya ven, días de flojera, y este, pues bueno, los dejo, este, ya saben, si gustan, se pueden suscribir, pueden dar like, pueden comentar, y pues gracias a todos por vernos, y a los que están en México, nos vemos muy pronto.